volvemos a su park claro que sí eternamente diré lo mismo siempre volvemos a su park a seguirme tiene viciado me tiene viciado al juego no me gusta que tuitees no tuitees sin mi permiso sabes que puedes morir de un pellezo hay como una caja no puedo dispararle no nos leas la biblia hay que encontrar a jesús si queremos poder hay que encontrar a jesús lo dice el cura lo dice el cura nueva misión encontrar a jesús me ha dicho que lo busque lo voy a buscar tu buscalo tu encuentra a cristo ostras ¿por qué no nos ha hecho? esa es mi Justin Bieber toy no, no, no el muñeco de Justin Bieber el muñeco de Justin Bieber devolvechelo por mi prominente barbilla por favor soy Butters the Merciful de los... los caballos de la bondad estas dan miedo eh estas mujeres niñas buzonas cospeten aliente dragón venga es ardiendo es que lo partes y ahora aquí no, aún no vamos a guardarnos y a la buzona le vamos a dar pa'l pelo venga me ha artido la cabeza cuidado que te quemas ostras que no lo he frenado no nos toques se blindan es que problema a la de atrás oh no tienen protección bueno la hemos dejado ardiendo no dirás que es Karman eh eh se parece mucho a Karman venga martillo de las tormentas primatillo de Thor no mueren aún aumento de ataque bueno lo paré una menos y por último se acabó toma por lista va quiere ser piadoso no hemos salvado a una chica de apuros no han roto el muñeco de Askin Lider Ani dos amigos ventaja disponible un chimpoco 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 el gato lebra toma ya logro poco chimpoco por qué por qué porque he tenido 5 5 chimpocomons a ver aquí hay una caja no es fácil eso me intentes engañar de ese Developers aquí hay una caja la he visto que tiene pintura fácil asquerosa un nido de pájaro y dinero Ani y romper Stomper Claro que sí, por cierto, tengo rasgos que no he comprado, a ver, vamos a aumentarnos los puntos de PP, vamos a llamarlos así, y luego había una mejora de vida, puede ser, no me acuerdo dónde, dónde, aquí, he pegado el estirón, perfecto, hacer amigos es bueno, chicos, vamos al ayuntamiento, eh, perdona, vale, miedo de pájaro, ayuntamiento, venga, señor alcaldesa, me permite que le robe un monóculo, ya está, el momento ha llegado de cambiar la apariencia, que le robe todo, por favor, señor alcaldesa, ¿Por qué se queja de los indigentes? ¡No hay que dar una paliza a los vagabundos! ¡No! ¿Por qué el alcaldesa nos pide eso? De verdad, no, no está bien, señora, no, parece que está haciendo cosas malas aquí, no, no... don't fuck with the alcaldes clarizmamente no sé qué es esto, ¿quién eres tú? ¡¿QUIEN TU EREES?! SUFRE MIRA! no puedes conviver ¡Ah! ¡Eso fue tan increíble! Lo que hicisteis para mí, no te perd männved shades ¡Gatete! jaja sim comiti fun que se puede ver wow ¡Esto es el lugar de mercado! ¡Esto es donde tendrán la aventura de confort! ¡No me dejan pasar! ¡Odio las ratas! Hey Big Nose, deberías considerar que hay un poco de trabajo. Hay un paquete. Hay nada en el paquete. Perdón, aquí hay una bolsa. Para mí. Poción de poder y barba de raperos. Y me perturba mucho. Los nidos de pájaro. Toma. Timmy. Señora Beagle. Sé que todos piensan que su niño es especial, pero realmente creo que es. No sé quién eres, señora Beagle. Pero voy a... La oficina de correos. Oficina de correos... Rápidamente. Todos tuiteando. No tuitees. Gazo de solo de 50. Poción de salud. Lola. Lola. No me toques los huevos que nos tengo muy cerca de la cara. Cabra afgana. Poción de maná. Algo vibra. Hay un pene. Paquete del señor esclavo. Es un pene, no es un paquete. Tengo que devolverlo. No. Que musicote. Como puedo abrir cosas. Bluzón de Maki. Le dozco de la oficina de informativos. Vale. La de la oficina de informativos creo que está aquí al lado. Butters. No me respetas. Espétame. Butters. Un momento. Señora Beagle. No, amigo. Muy bien. un segundo nada tardo cero por favor señor monóculo y necesito cambiar la pintura facial no se ve el monóculo papá testículo siempre tiene ostras va vamos a cambiar a un nido de pájaro un niño con barba perturba bastante es justin bieber con barba me encanta justin bieber con barba claro que sí bueno no tiene mucha gracia pero para mí sí suficiente no para meterse en mi nariz señor un niño de ahí arriba podría rescatarlo o algo señor sabe que hay un niño arriba señor señor opción de salud y dinero venga opción es para mí señor no te quejes esther oigo música por qué gafas genéricas por aquí se tiene que poder entrar hay algo ahí es un chimpoco es un chimpoco esther amiga mía cuántos chimpocos tenemos no te creas eh es como un pescado con un gorro es este como cojo a ese chimpoco como cojo a ese chimpoco como cojo a ese chimpoco ser que raro bueno vamos a dejarla ahí pero hay un chimpoco las chicas tienen una base secreta pero nunca lo he visto las chicas tienen una base secreta buenas ganas también música épica vamos a entrar aquí objeto requerido nada oficial barbrady que grande que ves si publicaremos fotos de gatos sí siempre siempre da fuck da fuck la oficina de rinoplastik tiene al puto das ahora mismo ahora mismo ahora mismo what the fuck ya veo en la oficina de administración me ha perturbado dinero igual de telaraña esas fotos me han perturbado señora David Hasselhoff? ¿Me puedo hacer el Hasselhoff? David Hasselhoff! Quiero... Me perturba esta mujer ¡Vamos de nuevo, Icy! Demasiada huesones Bueno, veo que no puedo entrar, mando una llave Oficina de la Administración Y si no me equivoco, ¿qué es esto? Me encanta Cuidado con Michael, miradlo Oficina de la Administración Adoro mi Sistema de Seguridad del Lobo Adoro mi Sistema de Seguridad del Lobo Habla conmigo ¡Habla conmigo! Soy mayor, tengo barba No hay más En serio no... No hay nada? De nada ¡No moos! ¡No nacen de algo! 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 Vamos de sanguio, tú y yo Me acabe de llamar Capullo ¡Hay niños arriba! ¡Ah, Dios mío! Yo pensaba que teníamos divertido Hay niños y hay un cofre de aquí. Banco, os he ido al banco. Me perturba a la gente que está en techos. No me inspira confianza. Esto es el banco. Eh, perdone, perdone. Quiero abrir una cuenta. No me tuitea. No me tuitea. No quiero invertir, no tengo dinero. Señor. Quería una cuenta, pensaba que era free. Veo que no. Batidora Margarita Deluxe de Villa Margarita. Vale. No hay nada. Solo puedo invertir. No quiero invertir en vosotros. No invierto. Niños en los tejados. Es que es como muy... Eh, clarificación familiar. Clarificación familiar. Importante. Espero que haya algo divertido, digo yo. No. Condones, mamba gorda. Y chiquivinis. Es genial. Perdone. Eh, mire. He dejado a alguien embarazada. No. No. Pero con esta barba, pues... Puedo. Solo los pacientes. Eh... Vale. Sí. ¿Quiero entrar? Te llevas una flecha. Por vista. No. Veo que no. Un niño. Jajaja. Hay una sonda. Me perturban esas sondas. Mini. Somos nuevos amigos. Bien. Bien. Hay algo weiroto... Estoy solo de aquí. No estoy de aquí. ¿No? Podríamos entrar. ¿Qué coño es eso? Kodiak ¿Tú no me tuiteas? Oye Quiero ser modelo, vale Wow ¡Toyín! ¡Es él! ¡Toyín! Vale No puedo entrar Todo el mundo tuiteando Pero ¿Por qué? Yo molo Yo molo Bastante Parece que no Y por alguna misteriosa razón Hay cosas arriba No puedo cogerlas Oh Anos de fuego 2 Dentro ciudad este Peluca con moño Ani No, Millie Quiero ser albrebrey Un montón de amigos ¿Qué pasa del mapa? Eh 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 Vamos a revisar Intentar bajar Si me deja Yo lo intento Hola Buenas Hola ¿Qué se puede aquí? Señora ¿Qué se puede aquí? Señora Una chapa Agua Aquí quiero yo Agua Es que vaya Tela La he comprado sin querer Tengo mucho dinero Muchísimo No me tuitee a nadie Filmore Es que eres Jugar de los piratas mejor que ser una pirana ¿Por qué te hice un pirata? No te va a pasar No me da No te da No me 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 da ¡Soy un rey de pirata! Tengo que buscar a los niños. Se alucina, ¿eh? Alucina a Pepenelia. ¡Eh! ¡Te vi! ¡Te he pillado! ¡Niños! Hay muchas cosas... ...que son perturbadoras en este juego. Tengo miedo de abrir las puertas. Últimamente... ¡Señor esclavo! ¡Tengo un paquete para usted! ¡Señor esclavo! ¡Tengo un paquete para usted! ¡Usa esto! ¿Qué me vas a dar? ¡Si quieres invocarme de nuevo! ¡Señor esclavo! ¡Látigo de cuero sin cultura! ¡Tienes acceso a un objeto! ¡Los objetos de invocación! ¡Los objetos de invocación se gastan! ¡Los objetos de invocación se gastan! ¡Todo por traerte un pene! ¡Vale! Bueno, pues por lo menos hemos completado el encargo del señor esclavo. Que ya es importante, ¿no? ¿O qué? ¡Señor esclavo! ¡Esto sí que me da miedo, eh! ¡La casa del señor esclavo! ¡Wow! Vamos a proceder con cautela. Mira, hay un pequeño. Procederemos con cautela, pero bueno. De momento, bien. ¡Ah, no hay piso superior! Bueno, vamos al indemnes. ¡Señor esclavo! Aquí nos vamos a despedir. Junto al señor esclavo aquí. ¡Señor barbudo! Lo miro con recelo. Me da mal rollo. Problemas. ¡Venga, hasta luego!